Sabia enamorada de un nuevo amor y por eso yo te doy lo mejor Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi sol, eres mi ángel, mi sol, sé que muero sin mi corazón Tu romance esencial X-Bomance X-Bomance Y pide lo que quieras que lo tendrás contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor es ilogioso Sabes lo de nosotros no es tan solo sexo Estoy contigo pero baby es por amor Es por amor, es por amor Y busco una salida para no molestar de mi Yo lloro y lloro al saber que no es Dios Mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mi Mira como estoy por dentro Por sentir tu amor Por sentir a mi No me hagas eso Sabes que con todo el corazón Yo lloro y lloro Yo lloro y lloro X-Bomance Por poco yo me entrego a ti amiga mía Yo es tu dulce y hoy te confieso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Casi te digo Si preguntas Que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí Yo casi digo sí El nene del ritmo y amar Que suave Por poco ves lo que siento Mía yo Estuve cerca de hablarte Por poco amor Yo te confieso Que solo por un beso Que casi me entrego Casi respiro Tu dulce aliento Casi te miro Tan cerquitica Que casi siento Mil cosquitas Dentro, muy dentro Dentro, muy dentro Casi te digo Cuanto me gustas Yo casi niegro Casi preguntas Que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí Yo casi digo sí Loquita No hay nadie en casa Entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura A la luna Si aún tú Vamos a hacer el amor a la oscura No digas nada Solo apaga el teléfono Las estrellas andan viéndonos Hagámoslo Apretarte y besar Toda tu piel Desnudarte y saciar Toda tus Que no deja de nacer Verano en un desierto Eternamente Quiero tenerte Es que es tan fuerte Lo que siento yo Es que mi mente Pierde el control Eternamente Quieres Es que es tan fuerte Lo que siento yo Tan es que mi mente Perderá el control Loquita Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Eres mi grande obsesión Tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Será tú Dímelo pronto Que muero sin tu luz Dime que ya Hoy regresas a mí Si te entiendes ¿Por qué? Mi vida no es vida ¿Por qué no te tengo? ¿Y por qué no te encuentro amor? ¿Por qué no te encuentro? Súdalo, súdalo, súdalo Baby girl, you look so fine Súdalo, súdalo Baby girl, you blow my mind Súdalo, súdalo No ves que me muero por ti Súdalo, súdalo Y sin ti no podría existir Este es el canal de 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 Este es el canal de